Que viva el Yaya Ding Dong Al terminar esta película no podía sacarme esa ridícula canción de la cabeza Y creo que ridícula es una palabra apropiada para describir esta película Pero en una buena manera Eurovisión me pareció una perfecta distracción en época de pandemia Es chistosa, es tierna, tiene muy buen espectáculo Mediante unas presentaciones súper elaboradas Tiene buenas canciones y al final te dejará con una sonrisa en el rostro Antes de continuar, ya ustedes saben cómo es la vuelta Si no lo han hecho, suscríbanse En los primeros momentos de la película Un niño está fascinado con la actuación de ABBA, de Waterloo En el concurso de Eurovisión en la vida real del año 1974 Este es un evento que hasta que llegó el COVID Había ocurrido sin parar todos los años desde 1956 Y consiste en que cada país europeo elige un acto musical para competir Cuando los adultos a su alrededor se ríen del niño y su entusiasmo El niño les dice que un día será él quien esté en ese escenario de Eurovisión compitiendo Damos un salto al presente y vemos a Lars, interpretado por Will Ferrell Y lo acompaña Rachel McAdams como Sigrid Juntos conforman el dúo musical islandés llamado Fire Saga Si han visto películas de Will Ferrell ya conocen su tipo de humor Y en esta película basada en el ya mencionado concurso Tiene la excusa perfecta para expresarlo al máximo En esta ocasión vuelve a colaborar con el director David Dupkin Quien también dirigió Wedding Crashers, Los Rompebodas Película en la que también apareció Rachel McAdams pero no comparte escenas con Ferrell Aquí hacen del dúo musical el cual es ridiculizado constantemente en su pueblo natal Husabik Pero siendo un pueblo tan pequeño y con poco que hacer A la final ellos terminan siendo el entretenimiento al tocar en el bar local los fines de semana Pero más que hacer de estos dos personajes un par de tontos sin talento Poco a poco la historia nos va mostrando que no solo si tienen talento Especialmente el personaje de McAdams Sino que también pueden llegar a ser objeto de orgullo local y hasta nacional Y es que Eurovisión también tiene corazón Un tema bastante usado en este tipo de películas es la aceptación por parte del padre Ferrell busca ser aceptado por su padre Interpretado por el gran Pierce Brosnan Y esta trama logra darle sentimiento a la película Dándole un toque extra de emoción e inspiración Pero como muchos que la verán lo harán por los chistes Les puedo decir que tiene muchos y que me hizo reír Dan Stevens se roba cada escena en la que aparece como el millonario ruso y probable ganador del concurso Y las secuencias están muy bien producidas Súper elaboradas y en realidad le compite al concurso de la vida real en cuanto a espectáculo Eurovisión es absurda, sí Pero también tiene un balance perfecto entre lo estúpido y tonto y el corazón y la emoción El hecho de que los personajes sean exagerados y crucen con los ridículos No le quita que no podamos emocionarnos y apreciarlos Creo que no es una exageración decirles que en la presentación final tenía los pelos de punta Si quieren distraerse un par de horas, reírse y disfrutar de las canciones las cuales son bastante pegajosas Eurovisión cumplirá justamente eso Esta película me sorprendió positivamente Trata temas como la colaboración creativa Aceptar al otro tal como es y quererse a uno mismo Claro, no es la más profunda Todo está enmarcado en la ridiculez del concurso de canto Eurovisión está disponible en Netflix Gracias por ver este video Como siempre les recuerdo que si les gustó darle like Compartirlo y no olviden suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!